Rafael Acarra, icono del pop del siglo XX, ya tiene una plaza. El Ayuntamiento de Madrid celebró este miércoles un acto para dar nombre a una plaza de la capital de España en honor a la cantante italiana Rafael Acarra un año después de su muerte. Al acto acudieron autoridades como la vicealcaldesa de la ciudad y el embajador italiano en España. Bueno, creo que es algo fantástico para un embajador italiano en España ver que Madrid dedica una de las principales plazas del centro de la capital a un ciudadano italiano. Es fantástico, demuestra el fuerte vínculo que existe entre Italia y España. A la presentación de la plaza también acudieron decenas de fans, los cuales se alegran de que su estrella favorita tenga este reconocimiento. Soy muy admirador de Rafael Acarra de toda la vida y me parece una iniciativa estupenda que le concedan su nombre a una plaza del centro de Madrid. Me encanta, he venido porque Rafael ha formado parte de toda mi vida me ha hecho disfrutar muchísimo y la rindo tributo. Nacida en Bolonia en 1943, Rafael Acarra fue un símbolo de la libertad sexual y de los derechos LGTBI. El acto de inauguración coincide con la celebración de las fiestas del orgullo en Madrid. El acto de inauguración es un símbolo de la libertad sexual y de los derechos LGTBI.